materia de cirugía, por eso he invitado al doctor Manuel Acuña, especialista en cirugía oncológica. Doctor, ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por estar aquí. No, gracias a ti por la invitación. Oye, dime una cosa, los cirujanos oncólogos, yo los veo así, creo que hay tres grandes tótems de la medicina, que son los cardiólogos, los que operan a corazón, los que operan cáncer, los oncólogos y los neurocirujanos. ¿Estoy mal o si son los más chipocludos dentro de la medicina? No, cada quien, cada quien a su rama, ¿No? Lo que sí considero es que el cirujano oncólogo es multifacético en la situación de qué es lo que opera. Te he comentado, ahorita en la mañana vengo de operar un tipo de cáncer, ahorita salgo y corro a operar otro tipo de cáncer. Realmente dentro de las áreas que cubrimos como cirujanos, pues nos dan las herramientas para operar prácticamente en cualquier sitio del cuerpo, aparte del corazón, evidentemente, y del cerebro. Pero si se necesita ser cirujano oncólogo, porque te cuento, cuando le abrieron a mamá que pensaban que era hemorroides, encontraron cáncer en la punta del colon, ¿Es correcto? De acuerdo, estoy diciendo una tontería, ¿No? En la punta del colon, entonces la volvió a cerrar el doctor y me dijo, es que tiene que ir con un cirujano oncólogo, o sea, ¿Por qué un cirujano normal no puede operar un tumor oncólogo? El oncólogo es un subespecialista derivado de la especialidad de cirugía general. Entonces, pues tenemos ya todo este concepto de antes de la cirugía, saber exactamente qué es lo que vamos a hacer, ¿No? Inclusive poniendo y con mucho respeto evidentemente ese ejemplo que es un cáncer de recto, que es el que voy a pegar al rato, desde revisar a la paciente, hacer un tacto rectal, tener una resonancia, marcadores tumorales, desde el simple hecho de pensar que era una paciente de 60, 70, 80 años, ¿No? Quizás la primera causa de un sangrado transrectal no va a ser un hemorroide, probablemente va a ser un cáncer rectal. Entonces, toda esa evaluación alrededor de un paciente, pues nos evita mucho llegar a una cirugía, abrir y cerrar, que evidentemente siempre va a haber muchas sorpresas, pero que tengas el 90% de los escenarios conocidos y ganados. Entonces, lo que te puede garantizar un cirujano oncólogo y por eso es que le enviaron con un cirujano oncólogo y creo que fue lo mejor que pudo hacer. Claro. Doctor, ¿Cuál es el tumor más operable dentro de las mujeres en este país, desde el punto de vista oncológico? Tenemos, pues, todos los días pacientes con cáncer de mama, que evidentemente es la primera causa de cáncer tanto en todo el mundo y evidentemente le gana por mucho al cáncer de próstata, el cáncer de colon y recto también es muy frecuente y a últimas 10 años, por esta situación también del ginecólogo, de ser un poco más avisado y avisado en buscar diferentes tipos de lesiones en todo el cuerpo, el cáncer de tiroides es, se ha vuelto mucho más frecuente y es el la quinta causa de cáncer en la mujer mundial mundial y también aquí en el país. Oye, he escuchado pocas veces eso, pero es como la tercera o cuarta, digo, no estoy metido en el mundo de la medicina, como enteras en el mundo del chisme, pero es la segunda o tercera vez que escucho cáncer de tiroides. Sí, antes, pues, los nódulos tiroideos como crecen muy lentamente, no se diagnosticaban, pues, en etapas clínicas tempranas o en pacientes que generalmente ocurren entre los 30 a 40 años y a lo mejor ya había otro tipo de enfermedad o cáncer en el momento de esa paciente de 60 a 70 años y por eso ni siquiera se le pone mucha atención a la glándula. Ahora los ginecólogos que, a diferencia del hombre, la mujer va con el ginecólogo desde muy temprana edad. El ginecólogo en esa revisión le pone la mano en el cuello a la paciente o de plano le pone su ultrasonido. Entonces, lesiones que no se palpan, en ese momento el ginecólogo las documenta y las envía con un cirujano para que se evaluada o en su defecto con un endocrinólogo. Es por eso que ha aumentado mucho el diagnóstico de las lesiones tiroideas. Doctor, cada vez que yo oigo un cáncer que es de ovario, el resultado es muerte. ¿Por qué? Es complicado, por ejemplo, es muy diferente el cáncer, lo que te comentaba, un cáncer de endometrio, un cáncer de matriz, el primer dato que da es sangrado transvaginal. Entonces, es una paciente generalmente que está entre los 60 a 70 años que ya dejó de menstruar hace 20 años y tiene un sangrado. Entonces, es muy evidente y por lo tanto se diagnostica en etapas muy tempranas o generalmente en una etapa clínica muy temprana. El cáncer de ovario no, crece en una cavidad en donde la paciente, pues evidentemente no se da cuenta que algo está mal, genera mucha enfermedad en la cavidad abdominal y muchas veces ya vienen muy avanzadas. Afortunadamente, las quimioterapias y las cirugías que ahora se hacen en cáncer de ovario, el 80% de las pacientes sobrevive a 5 años. Entonces, quizás nada más es pues la experiencia que te ha tocado. Oye, pero, o sea, fíjate, sobrevive en 5 años, pero no pasan de los 5 años. Ah, no. 5 años es una convención dentro de oncología para poder hablar de sobrevida y que todos podamos comparar nuestros números. Simplemente una cuestión epidemiológica. No, evidentemente pueden llegar a 10, a 15, a 20 años, ¿no? Pero para decir cuántos cánceres llegan a cierta etapa, cierto tiempo pasado en vigilancia. Por eso es que, pues la convención es 5 años. Oye, ahora hay cánceres tan, tan extraños. Yo, hay cáncer de piel, hay cáncer de dedos, hay cáncer de tiroides, hay cáncer de lengua, hay cáncer de todo, ¿no? Pues mira, profesionalmente, nuevamente otra vez con mucho respeto, oncología es muy variado, ves todos los días casos completamente diferentes, únicos, y digo, pues representa todo un reto cada caso, ¿no? Entonces, pero sí, de timo, del pulmón. ¿Qué es timo, perdón? Es una glándula que tenemos igual como el de linfoma, de la persona que mencionaste, igual por debajo, igual de tiroides, este, abajito está esta glándula que solamente sirve cuando estamos en la vida fetal para protegernos de todo lo que pueda ver alrededor, y ahí se queda el tejido y también puede ser un cáncer, inclusive, hace poquito vimos un paciente igual con un tumor ahí. Entonces, entonces, es en todos lados, y siempre, muchas veces les platico, cuando doy pláticas a mis estudiantes, a los residentes, o sea, cualquier tejido puede dar cáncer. Oye, doctor, ¿dónde trabajas tú? ¿Dónde despachas tú? Mira, yo trabajo, trabajé muchos años en el Hospital General de México, que fue lo que me dio mi experiencia como un hospital público. Por azares de la cuestión de la carga de trabajo de medicina privada, solamente trabajo en el Hospital Español y en el ABC Observatorio. Voy a Pachuca, mi familia es de Pachuca, entonces yo trabajo también allá, entonces ando ocupado. Fíjate que el otro día, estaba yo cenando con un amigo mío, cirujano plástico, entonces me dice, oye, pregúntale al otro cirujano, al que veo, pero los párpados, que dónde estudió. Digo, pues, ¿cómo que dónde estudió? Pues en la UNAM, no, Gustavo, ¿en qué hospital? Y yo dije, este güey, ¿cómo me preguntas con acá algo tan ilógico, no? Es decir, en los hospitales no se estudia, en los hospitales no se estudia, o sea, pensé yo, ¿no? ¿Dónde se va a curar? Dice, pregúntale, ¿no? Entonces le marqué al otro doctor, le digo, oye, este, que ¿de qué hospital eres? ¿Qué es? Del GA González, le digo, ah, ¿qué es del GA González? Ah, ok, entonces, es que las especialidades se hacen en los hospitales, ¿es correcto? Yo no tenía idea de eso. Prácticamente toda la medicina lo usamos así, yo soy egresado de la Universidad de La Salle, de la que está aquí en San Fernando, pero después de los dos años… ¿San Fernando, al sur? En el sur, solamente ahí está el campus de medicina. A partir de los dos años de empezar la carrera, te la vives en los hospitales, prácticamente ya no tomas clases en la facultad, entonces la formación, o sea, inclusive en los cirujanos oncólogos siempre es el que es del Juárez, el que es del general, el que es del siglo XXI, ¿no? Ok. Entonces, porque son diferentes… del INCAN, ¿no? Diferentes formas de ver. Y tú eres del general. Yo soy del general, es correcto. ¿Cuántas operaciones llevamos? ¿No son como los actores, 27 horas de teatro, 43 telenovelas, 11 películas? Por supuesto que sí, desde que yo empecé ya mi práctica privada, opero alrededor de entre 250 a 300 cirugías al año. O sea, es casi diario. Pues casi como hoy, tres veces al día. Oye, ¿y cuántos años de…? Diez años de oncólogo. O sea, por lo menos lleva 2,500… Esa parte total ya no la llevo, pero sí, más o menos. Oye, por ejemplo, me invitan a operar… ayer estuve en Morelia. ¿Cuántas al mes? No, al año, 250 a 300. Ah, entonces por lo menos 2,500 operaciones llevan. Más o menos, sí. Sin contar evidentemente las del general. Yo me quedé de escrito ahí, siete años. Y te digo, fue mi gimnasio quirúrgico para, pues, decirlo popularmente, entrarle a lo que sea. Fíjate que ahí en el español le salvaron la vida a mi mamá. El doctor Maldonado. Claro. El radiólogo, el doctor Maldonado y Pérez Síncer, que es otro oncólogo, que él está… ¿Acá en médicas o no? No, en el Ángeles del Pedregal y en el ABC, creo. En algunos de ellos. Lo ubico muy bien a él, no sé. Este, ellos son los que le salvaron la vida a mamá. Entonces, estoy eternamente agradecido con ellos. Y a mamá, a mi hermano, a mamá, lo perdón de la cadera en el Hospital Español, el doctor Jorge Mijares. Ah, ok. Sí, ya. Muy respetado. Que es un tipazo. Y mi hermana se acaba de romper el tobio y Jorge Mijares la operó. Entonces, pues, ya. Son como de casa al Hospital Español. Le dan casi, casi su calendario. No somos mexicanos, no hay ni un solo descuento. Pero eso, eso es lo de menos. ¿Qué recomendaciones prácticas como cirujano, oncólogo, doctor Manuel Acuña nos puedes dar? Sé que si yo soy hijo de dos personas con cáncer, ¿tengo genéticamente la propensión a tenerla también? La propensión es estadística. Genética no es, o sea, tenemos una combinación de un balde de genes y cada uno contribuye a ciertas cosas en las cuales alguien le da cáncer de piel, a alguien cáncer de colon, a alguien cáncer de mamá. Pero sin lugar a dudas eso es una interacción infinita con todo lo que uno hace durante la vida. Y por eso también muchas veces digo, hasta el agua da cáncer, ¿no? Con esto de las botellas con plástico, etcétera. Pero no sabes realmente cuál te va a dar. Entonces, la moraleja en esto es siempre hacerte tus estudios cuando no tienes ningún síntoma. Esa realmente va a ser una detección oportuna. En este caso, tomando en cuenta el cáncer rectal, por lo menos dentro de tu check-up anual, pues si bien a lo mejor no vas con el protólogo o con el oncólogo a que te revise, pues sí te haces tus marcadores tumorales, a lo mejor incluso una tomografía. Muchas veces creemos... ¿Qué es un marcador tumoral? Un marcador tumoral es una sustancia que se mide en la sangre, en este caso muy específico para colon, el antígeno carcinombronario, que si está elevado, algo no está bien. Los marcadores tumorales, yo también digo que son como el foquito de la maquinita en el coche, el engine, el amarillo ese que se prende y que da miedo cuando se prende, pero puede ser desde una cosa completamente resolvible a algo ya mucho más serio en el coche. Más o menos así son los marcadores tumorales. Si bien no es un diagnóstico directo de que algo está mal, por lo menos sí te va a llevar a hacerte una tomografía o ir a ver un doctor. Doctor Manuel Acuña, a ver, yo siempre he sostenido que muchas veces se pierde mucho tiempo, en la detección de los tumores cancerígenos. Yo lo hablo de la inexperiencia, pero sí de la cercanía con gente que amo, que les ha dado cáncer. El PET es un estudio, corrígeme, que detecta el cáncer o lo detecta, ¿no? ¿No sería muy bueno que uno llegara al hospital y hicieran el PET de entrada? No, porque el PET es como el mapa cuando llegas a Disney y vas a un lado o vas a otro, es como el mapa de la entrada del parque de diversiones, para decirte hacia dónde algo realmente ya potencialmente está mal. Pero, por ejemplo, un cáncer de mama, y tengo una paciente hace poquito, un cáncer de mama muy localizado con un tumor chiquito, la mandé a hacerle el PET para ver si había enfermedad en otro lado, y ni siquiera el PET detectó el tumor mamario. Entonces, no es un método de screening, no es un método de tamizaje, es un método ya cuando sabemos que hay algo. Es mejor hacerse una mastografía, un ultrasonido, un ultrasonido de tiroides, los laboratorios, inclusive una tomografía, pero pues el PET es como querer encontrar este, o matar una mosca con una bazooka, entonces va a ser difícil. Sí, tienes razón, pero yo pensé, si con el PET, sin lugar a dudas. Con el PET, pues hay que hacernos el PET todo. No sobra, porque evidentemente, esa es como la indicación médica, pero evidentemente no sobra. Si te puedes ir a hacer un PET al año, y tienes la posibilidad de hacerlo, perfectamente. Vale como 40 mil pesos un PET, ¿no? Depende, en un lugar aquí cerca, aquí en el sur, vale 20 mil pesos. O sea, depende de dónde vayas. ¿En cuál? Imágenes. Ahí sobre Avenida Cuauhtémoc. Coyoacán. Avenida Coyoacán. También lo conozco. Exacto. Te digo, Doc, el que anda buscando. No, sí sabe, sí sabe, sí sabe. No, este, la realidad es que es el mismo estudio ahí en la ABC Santa Fe. Oye, pero otra cosa, hoy por las radioterapias, son mucho menos agresivas que con antelación de hace años, y las quimioterapias también, Sí, yo creo que un buen tratamiento escogido, y dentro de esta situación tripartita, no somos todólogos, yo opero, este, está quien da las quimioterapias, está quien da las radioterapias, pero teniendo un buen aparato y buenos medicamentos, sin duda la calidad de vida del paciente, que es lo más importante antes, durante y después del tratamiento, que quede íntegro, por lo menos lo más cercana a una normalidad posible. La realidad es que les va mucho mejor, ¿no? Esta paciente que en la tarde, por ejemplo, voy a operar, le dieron quimioterapia, desapareció prácticamente el tumor rectal. Redujeron el tumor. Es correcto, y entonces ahora la cirugía va a ser por la paroscopía, por tres hoyitos, y en tres, cuatro días está ya sin tumor, y va a terminar su tratamiento de quimioterapia. Entonces, lo que antes era muy agresivo, ahora resulta mucho menos invasivo, en cualquiera de las tres esferas. Los aparatos de radioterapia, ahora son casi milimétricos, ¿no? Para que la radiación solamente se deposite donde está el tumor. Exactamente, dan exactamente sobre el tumor. Es correcto. Para no afectar los otros órganos, ¿no? Pues, doctor Manuel Acuña, muchas gracias. Oye, qué padre tener la posibilidad de conocer un profesional de la cirugía, de la cirugía oncológica, y además un profesional que habla con palabras no rebuscadas, porque luego uno no entiende un carajo. No, es que esto lo practico 20 veces al día en el consultorio, y te das cuenta que lo más importante, primero el paciente llega con la incertidumbre, ¿no? De qué va a pasar, el no saber. Y si tú te pones a darle con terminajos médicos, y sin que realmente lo comprenda, el problema no es decirle si lo vas a operar, si no le vas a operar, si le da la quimioterapia, que lo comprenda, que le dé tranquilidad y incertidumbre, y el paciente se va mucho más tranquilo. Es que, sobre todo, no es lo mismo el que llega con el cirujano oncólogo, a la que llega a ponerse bubis. Con todo el respeto. Cuando voy a los Gordovics, o cuando voy así en alguna... ¿Eres cirujano? Sí. ¿Qué cirujano? Oncólogo. Ay, yo pensé que eras plástico. ahí ya no te veo. Siempre soy la decepción, pero... O sea, ya te empiezan a coquetar, y cuando ven que eres oncólogo... Es correcto. Bueno, ahí nos vemos. No, bueno, nos vemos luego. No, es que, primero Dios, ojalá nadie necesite de llegar a esta máxima autoridad que son ustedes, los cirujanos oncólogos, pero el día que se necesite saber que hay un profesional joven, este... Gracias. comprometido como tú. Muchas gracias. 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 Gusto de conocerte siempre. Hasta siempre. Gracias. Oye, entonces te encontramos... Por qué tal español, mi red social es Oncológica MX. Oncológica MX. Es en Instagram. Instagram, Facebook, me encuentro en Twitter también. Twitter también. Oncológica. MX. Oncológica MX. Está apareciendo en pantalla. Es el doctor Manuel Acuña, cirujano oncólogo. Gracias por estar aquí. Hasta siempre, doctor. Nos vemos. Nos vemos pronto. Cuídense. Gracias.